Bueno, señores, en este buen día yo les voy a mostrar una cosa muy especial, señores, muy especial, muy especial para mí, pues, ¿verdad? Porque este es la bendición que el Señor nos dio y esta bendición se nos ha ido, ¿verdad? Pero bien, así son los tiempos, así tenemos que vivir. Ahora bien, señores, en el tiempo que yo me crié, yo me recuerdo mucho tiempo, que en aquel tiempo, señores, de las cortas, me recuerdo yo que yo iba a cortar, yo iba a vender, decía, yo me alegraba, señores, cuando venía este tiempo de la Navidad, estamos en noviembre, ya viene la Navidad, decíamos, ¿cuál era la alegría, señores? Para nosotros los pobres, ¿cuál era la alegría? La alegría de nosotros era que íbamos a ir a cortar y a ganar para los cohetes y para los estrenos, eso es lo que nosotros nos alegraban, porque en esos palitos de café, señores, ahí había dinero. Pero si uno se apuraba, uno ganaba, señores, pero si no se apuraba, pues entonces no ganaba. Pero como yo era lista para agarrar los surcos, mira, yo agarraba hasta dos surcos y, mire, me ponía como el gato, mire, cortar uno y encaminaba uno, venía con el otro a echar al saco y, miren, yo ganaba mis bonitos pistos, señores, yo no me quejo. Gracias a Dios yo no me quejo de mi suerte, porque así he sido bendecida, señores, yo he sido bendecida. Yo no me quejo de mi suerte, que no he tenido bendiciones, ¿cómo no, Señor? Porque si yo no hubiera tenido bendiciones, mis hijos se me hubieran muerto de hambre, señores. Pero lo debo, gracias a Dios, que la bendición más grande que el Señor me regaló en esa crianza de mis hijos es la bendición de la vida y la salud para poder trabajar, señores, para poder trabajar. Yo me gusta, a mí, personalmente, a mí me gustaba trabajar en las fincas, en las tabacaleras, en los cañales, en las algodoneras y a ir a cortar café y también, señores, el canasto que no me dejó también morir de hambre. Gracias a Dios pude canastear para sobrevivir para mis hijos. Y como lo cual, mire, están vivos los cuatro varones, señores. No sé nada de ellos, pero bien, mi deber era criarlos con amor, con trabajo y hay que, ya hoy y después, pues, sí, sí, mis hijos se acuerdan de mí de vez en cuando. Pero no es igual, acuérdense que ellos tienen sus hogares, tienen sus hijos, ya todo cambia, señores. Ya una madre siempre va quedando atrás, porque las enfermedades de los hijos, ¡pum! el dinero. Se enferma la mujer, ¡pum! el dinero. Se enferma otro hijo, ¡pum! el dinero. Entonces, ¿para dónde, pues? Díganme. No, aunque le quieran ayudar a uno, mayormente está pobreza, ¿verdad? Y le quieran ayudar a uno, no se puede. Yo no voy a obligar a mis hijos que me ayuden, señores, no. ¿Saben por qué? Porque cuando ellos estaban de la etapa de 10 años, a mí, mis hijos eran lindos conmigo. A mí me ayudaron, señores. Mis hijos me ayudaron, aprendieron oficio y ya antes de que ellos se acompañaran, a mí me daban el dinero. Yo no me quejo de mis hijos. Si no me ayudan, que no me ayuden. Ya me ayudaron. Cuando yo más, más quería yo, tenía una gran necesidad, una angustia, que a veces yo pasaba por momentos oscuros y que un cipote se me enfermaba y yo no tenía quien dice, Jesús, te ayude. Eran mis hijos, mi hijo mayor, él era el pilar de la casa, señores, mi hijo mayor. Y de ahí sigue el menor, de ahí sigue el tercero, ya ellos fueron a, ya ellos fueron a trabajar y a tome, mamá. Yo pasaba una vida feliz con mis hijos, señores. Yo era feliz cuando tenía mis cuatro hijos a mi lado. Yo era feliz. Aunque comiendo tortillitas con frijolitos, mora, chipilincito, arrocito, yo era feliz, señores. Los hijos es la felicidad de un hogar. Los hijos. Yo todo el tiempo pasé sola con mis hijos. Pero era mi hogar. Mi dulce hogar y mi bendito hogar. Ese era mi hogar. Yo no tengo hogar, señores. Mi hogar se murió cuando cada vez de que mis hijos se casaron. Hijo casado, ya iba buscando su manera de vivir, va. Así es que, así fui quedando sola, señores. Pero gracias a Dios, aquí estoy. No soy feliz directamente porque no tengo a mis hijos, ¿verdad? Yo quisiera tenerlos a mi lado. Pero no, señores. No es así la cosa. Yo acepto. Acepto la derrota porque la verdad que los hijos crecen y tienen que multiplicar, dice la palabra. Crecer y multiplicar. Entonces ellos crecieron y están multiplicando en sus hogares. Bendecidos son mis hijos con sus hogares. Y yo eso es lo que más me contenta. Me siento feliz y todo. Aunque yo no esté a la par de ellos. Pero yo me siento feliz, ¿verdad? Entonces lo que yo les quiero mostrar es esto, mis señores. Miren. La moneda de cuando yo me crié era esta, miren. Ya les voy a enseñar por aquí, por aquí. Miren. Estos eran tres centavos, miren. Un cuartillo de pan me compraba yo, miren. Cuando llovía, iba a buscar centavos al río, a la acorrentada, miren. Iba a buscar centavitos y los hallábamos, va. Pero miren, recogíame hasta mis diez centavos. Iba a comprar pan, iba a comprarme una. Antes no le decían gaseosa a la gente, miren. Antes le decían una ingirela. Antes no le digo pues que uno de indio. Cambia, ¿verdad? Ahora ya son sodas, dicen. Son sodas, sodas. Una soda, dicen. O una gaseosa. Más diferente, va. Antes no. Deme una ingirela, decía la gente. Y eso qué decía yo, miren. Todavía me quedaba estudiando, va, porque no sabía yo qué era. Bueno, pero yo con esto, yo compraba mi cuartillazo de pan, miren. Estos son los cinco centavos de en aquel tiempo. Miren que muchos niños hoy en día no los conocen. Estos son los cinco centavos cuando yo tenía una edad aproximadamente de quince años todavía. Llegué a quince años y todavía este dinero, ¿verdad? Ya lo conocíamos bien. Estos son los veinticinco centavos de antiguos. Estos veinticinco centavos son de mil novecientos. Ya les voy a decir que de qué etapa estos veinticinco centavos. Estos son del... Del sesenta y cinco, miren. De sesenta y cinco, miren. De estos son los cincuenta centavos, miren. Estos cincuenta centavos nosotros los guardamos, miren. Como de recuerdo, ¿verdad? De recuerdo del dinero de antes, miren. Estos cincuenta centavos ya era dinero antes. Lo que ahora son dos pesos. Dos pesos. Hoy esto vale dos dólares, miren. Pueden creer. No, qué barbaridad va. Pero bien, así es la vida, ¿verdad? Vaya. De allí, miren. Venimos con el dinero que después de este, que es el antiguo. Antiguo, antiguo. Antes de que uno comprara con macaco. Porque el macaco era uno. Después del macaco vino este dinero que les acabo de enseñar. Después de este cayó este otro, miren. Estos son los diez centavos que usamos, miren. Después, miren. Pero era el mismo colón, ¿verdad? Lo único que ya era más diferente. Ya era más sencillo. Miren. Más sencillo, va. Como ven ustedes allí, miren. Es antiguo también. Imagínense, de los ochenta y siete, creen ustedes. Vaya. Este era los veinticinco centavos. Miren. Ya era más grande, ¿verdad? Moneda de cincuenta y no había. Miren. De la devaluaron, va. Así es que la deshicieron y solo deshicieron de veinticinco centavos. Miren. Esta es. Pero, como les digo, ¿verdad? Así viene siendo el tiempo y el tiempo va cambiando, ¿verdad? Después de esos veinticinco centavos, como de cincuenta no venían, salió la suegra. Esta gran animala, miren. Suegra, le decíamos. ¿Cuántas suegras? Y yo, cuando empezó a salir ese dinero, pues, yo me admiré, ¿verdad? Y este gran chirolón, le decía. Este es un colón, señorame. Son suegras, me. Ah, va. Está bien. Bueno. Los acostumbramos, ¿verdad? Miren. Son del ochenta y cinco, parece. Quiero ver. Bien, bien. Pero, ¿cuándo es? Sí, miren. En el ochenta y cinco, teníamos este dinero, miren. Todavía bendecidas nosotros con este dinero. Todavía éramos bendecidas. Miren. Estas son diez centavos de antiguos. Casi se parecen al colón, miren. A la suegra, miren. Miren. A la antigua, a la suegra, miren. Casi es igual, ¿verdad? Pero esta moneda es del setenta y dos, señores. En el setenta y dos, miren. Esta moneda es del setenta y dos. Esta moneda son diez. Aquí son diez centavos. Y aquí es el colón. Casi son iguales, ¿verdad? Miren. Pero, ahora en día, esta moneda grande que le decíamos suegra, desapareció. Lo daban este colón. Miren, este colón es más chiquito. Ven. Ahí está este colón. Este nació, lo nació en el ochenta y ocho. Ya en el ochenta y ocho. Ya no era este antiguo. Estos diez centavos antiguos al nuevo, ¿verdad? Ya este era un colón. Y ya no se compara. Miren, miren. No se parece, miren. Y luego salieron estos colones así, por el motivo que el papel, cuando llovía, se deshacía. Y estos son los veinticinco centavos. Miren. Y estos son los diez centavos, miren. A que, como van a aparecer, al antiguo, al nuevo, miren. Al del ochenta y ocho, al del setenta y dos. ¿Verdad que no? Miren. Pero era el mismo colón. Éramos siempre bendecidos. Ya después de todo este dinero, señores, vino, este, el billete era rojizo, un billete. Pero como se deshacían, va, ya hicieron dólares así. Ya el billete de cinco era verdecito. Yo por ahí tenía uno, fíjense. Pero se me deterioró y ya, hasta viejecito. Y tenía uno de diez, uno de veinticinco. Y tenía uno de cincuenta. Pero fíjense que, como ya ven, estos movimientos de que uno se venía de allá, me vine de allá para acá, ¿verdad? Ahí a saber que los hice, señores. Yo tenía todo ese dinero guardado para recordarme, pues, y enseñártelo a mis nietos. Pero miren, ahí estamos, ¿verdad? Bueno, con este video yo me retiro de ustedes diciendo saluditos y bendiciones para todos. Y que Dios me los cuida aquí enseñándoles el dinero cuando yo era una niña todavía. Y llegué a ser adulta, ya con mis hijos grandes y todavía con este dinero. Ya hoy después de ese dólar, ya es diferente, señores. Pero con este dinero yo era feliz, ¿saben por qué? Porque si yo llevaba cincuenta pesos, yo hacía sesenta, setenta pesos de ganancias. No, hombre, pero ahora llevo cien dólares, no gano, pero ni veinticinco dólares. Porque lo primero que están caras las cosas, lo segundo que nos venden y el dólar no nos vale nada a nosotros aquí. Dicen, el dólar aquí para nosotros, pues, es mucho dinero. Mucho valen y es mucho dinero que uno entrega para las cosas que uno compra. Porque hay cosas que antes valían un colón, ahora valen diez colones, diez dólares. ¿Creen ustedes todo eso? No. No, claro, el dinero, pues, el dólar, pues, no. Aquí en El Salvador, pues, pero ya los acostumbramos a usar ese dólar. Bueno, sea que los alcance, sea que no los alcance, a nosotros le echamos gana al trabajo para ganar un poquito más y que los alcance para comprar toditito lo del hogar, señores. Porque si no, nos quedamos hasta en el pasaje del bus. Si no, andamos listas. Porque ya les digo, el dólar no los abunda, el dólar no los abunda. Y este dinero, sí, miren, este dinero era bien bendecido, bendito sea Dios, ¿verdad? Pero bien, así es la vida. Pero ya viene otra moneda que a saber cuál es, ¿verdad? Es así, no sé yo. Pero a saber que cómo lo vaya. Bueno, salud y bendiciones para ustedes. Espero que este video les guste mostrándoles el dinero antiguo. Salud y bendiciones y hasta el próximo video.